Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campo y hoy vamos a hablar sobre las hepatitis. Antes de comenzar este video, por favor no olviden de dejar su like, de suscribirse a este canal, que no cuesta nada, de seguirme en mi Instagram, que ahí yo les puedo responder cualquier duda que ustedes tengan. Sin más preámbulo, comencemos con este video. Entonces mi gente, vamos a comenzar hablando sobre las hepatitis. Hablar de hepatitis es un tema muy largo, así que yo voy a tratar de resumir lo más importante. Y ya acuérdense que estos videos que yo hago son meramente informativos. Si ustedes piensan que tienen alguna de estas enfermedades, que ya he hablado de muchas enfermedades, es importante que ustedes acudan a un médico. No se alarmen, si ustedes presentan, acudan a un médico. Eso es importante. La hepatitis es una enfermedad producida por un virus, que produce una inflamación en el hígado. Y puede producir epidemias, cáncer de hígado, cirrosis y hasta la muerte. Hay síntomas que nos alertan que podemos tener hepatitis. A veces la enfermedad no presenta síntomas hasta varios años posterior a la infección. Pero para entonces el hígado puede estar severamente dañado. Los síntomas más comunes que se presentan en una hepatitis son fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal, pérdida del apetito, erupción escutánea, ictericia. Ictericia para los que no saben es el color amarillento en la piel y las mucosas. Existen varios tipos de hepatitis. Hay cinco principales virus que causan la hepatitis. La hepatitis A, B, C, D y E. La hepatitis B y la hepatitis C son la mayor causa de muerte de 1.4 millones de defunciones al año. Yo les voy a poner un cuadro en esta parte para que podamos ver los tipos de hepatitis. Tenemos la hepatitis A, que la peligrosidad es benigna. La transmisión de la hepatitis A se da a través de los alimentos y aguas contaminadas. La prevención obviamente es la vacuna. Existe la vacuna contra la hepatitis A y medidas higiénicas. Y se cura espontáneamente. La hepatitis B, como ya habíamos hablado, es agresiva. Se va a transmitir por humores corporales o podemos decirle también por fluidos corporales, a través de relaciones sexuales, etc. Y aquí podemos evitar a través de la vacuna. Existe la vacuna contra la hepatitis B también. Evitar el contacto con sangre contaminada con la hepatitis B. Importante usar protección antes de tener relaciones sexuales. El tratamiento aquí es con fármaco y va a depender mucho de la severidad. La hepatitis C también es agresiva. Se transmite también a través de fluidos corporales. Aquí, infelizmente, no existe una vacuna para la hepatitis C. El tratamiento se va a diferenciar de acuerdo si es aguda o crónica. La hepatitis C, si es aguda, se cura espontáneamente. Y la crónica necesita un tratamiento un poco más prolongado y que haya un médico que esté siguiendo el caso. La hepatitis D también es agresiva y se transmite también por fluidos corporales. Evitar también el contacto con sangre y usar protección cuando vamos a tener relaciones sexuales. El tratamiento también es a través de fármaco y especificando muy bien qué tipo de hepatitis E es para que se dé el tratamiento más adecuado. La hepatitis E es benigna. Se va a transmitir a través de los alimentos y aguas contaminadas. La prevención es tomar medidas higiénicas, lavar bien nuestros alimentos que vamos a consumir. Y aquí se trata la prevención con fármaco que se cura casi espontáneamente. Esos son los diferentes tipos de hepatitis. Es importante tener estas informaciones actualizadas, investigar y acudir a un médico en caso de que presentemos algunos de estos síntomas que nos puedan alertar que podamos tener alguno de estos tipos de hepatitis. Hay países que el propio sistema de salud pues ofrecen esas vacunas. Y bueno, espero que de verdad les haya gustado muchísimo este video. Hoy hablamos sobre las hepatitis. Entonces debemos cuidarnos, existe la vacuna contra la hepatitis B, debemos colocarnos, asistir a nuestro sistema único de salud de cada país y de ustedes, preguntar si existe esa vacuna, si es gratuita, en caso de que sea gratuita, pues colocarse. En caso de que no sea gratuita, pues debemos adquirir de formas ya en farmacias, a veces hay algunos lugares autorizados para vender estas vacunas que nos van a ayudar a protegernos, ¿no? A protegernos a nosotros y proteger al prójimo también. Muchísimas gracias por ver este video hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.